Un miembro de la comunidad del barrio San Martín denuncia que hace varios meses algunas farolas del alumbrado público de la zona no prenden. Esto sucede en el sector conocido como la ciudad perdida en este barrio. Los habitantes manifiestan que ya han hecho el llamado a la empresa Iluminaciones Yariguíes desde el pasado mes de noviembre, pero hasta el momento la empresa ha hecho caso omiso y no se ha hecho presente en el lugar, a pesar de manifestarle a la comunidad en varias ocasiones que enviarán personal para arreglar el daño que tiene a este sector a oscuras en horas de la noche, lo que presenta además un peligro para quienes por allí transitan, así lo manifestó el ciudadano. Estas farolas, la 37010, la 3708 y la de más abajo 3707, como desde el mes de septiembre hermano, la gente de Iluminaciones Yariguíes dice que viene y no viene hermano, esto es un peligro, esto es una calle zapalla, anoche es una oscuridad tremenda hermano. La comunidad del barrio San Martín espera que lo antes posible personal de la empresa encargada de estas farolas de alumbrado público hagan presencia y arreglen este daño que por meses ha afectado a la comunidad de ciudad perdida. Si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a través del whatsapp 321-481-3015 y oportunamente será publicada.